¡Ja, ja, ja! A paso fino El día que yo nací, le dijeron a papá Señor, venga a ver tu hijo, porque ella quiere cantar Mi padre sin perder tiempo, enseguida le explicó Eso que lleva por dentro, eso se lo puse yo Tiene mambo para rumba, y vacila como es Y el cantar con sabrosura, fui yo que se lo enseñé Esos muchachitos míos, no se parecen a nadie Tienen su pelao por dentro, y todos aquí lo saben Ese mambo que le enseña, es el suyo y el mío Yo se lo canto, se lo toco y lo vacilo Ese mambo que le enseña, ese suyo y el mío Yo se lo canto, se lo toco y lo vacilo Lo que llevan los muchachos, ese suyo y el mío Ese suyo y el mío, ay, ese suyo y el mío Lo que lleva ese suyo, ese suyo y el mío Ese suyo y el mío, pero ese suyo y el mío El mambo que traigo, es pura dulzura Es herencia del caballo, mi padre Johnny Ventura Fue dominicano, para mí un orgullo Porque hace merengue, para todo el mundo El mambo que tiene handy, ese suyo y el mío Ese suyo y el mío, ay, ese suyo y el mío Ese suyo y el mío, ay, ese suyo y el mío Que lleva ese suyo y el mío, ese suyo y el mío Pero ese suyo y el mío Viejo, y si me lo dices tú, ¿de quién es ahora? Adiós, mijo, de los dos Y aquí son los otros Ajá, a paso digno Lo que lleva ese muchacho, ese suyo y el mío 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 Mío, venga más que mío Lo que lleva ese muchacho, ese suyo y el mío Ese suyo y el mío Pero ese suyo y el mío El mambo que traigo, es pura dulzura Es herencia del caballo Mi padre, Johnny Ventura Fue dominicano, para mí un orgullo Porque hace merengue, para todo el mundo Lo que lleva ese muchacho, ese suyo y el mío Ese suyo y el mío Pero ese suyo y el mío Todo lo que lleva ese muchacho, ese suyo y el mío Yo te dije que es mío Ese suyo y el mío Pero ese suyo y el mío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Rico, mami Yeah! ¡Suscríbete! Yeah! 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 Gracias por ver el video.